La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Desde España a través de México Ellos dicen que mi rostro es peruano Pero escuché que Fray Juan Manuel cuando estaba en Canadá Fue confundido con un filipino Eso significa que nuestros rostros son universales Es un honor que nos acompañe el doctor Mario Amel Flores Amel Rector de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de México Mi Presidente en la Comisión Teológica Internacional Hoy celebramos el memorial de los ángeles custodios Luis Ariel Amel Flores Amel Watkins El evangelio de hoy nos enseña que la presencia de los ángeles es parte de la revelación de Dios El Papa Gregorio dijo, hay que saber que el nombre de ángel designa la función, no el ser del que lo lleva. En efecto, aquellos santos espíritus de la Patria Celestial son siempre espíritus, pero no siempre pueden ser llamados ángeles, ya que solamente no son cuando ejercen su oficio de mensajeros. Por lo tanto, el mensajero, es decir, un ángel, en griego, ángelos, es el que lleva el evangelio, yo, ángelio. Como cristianos, y de manera inminente, como domínicos, todos estamos llamados a ser ángeles, mensajeros del evangelio. ¿Cómo puede ser esto? ¿Quiénes debemos ser y qué debemos hacer para que cuando prediquemos, la gente puede decir, eres un ángel, un mensajero de la buena noticia? Conozco a Don Friday como de corriente, pero alegre, al que muchos quieren. Cuando la gente lo ve venir, se puede oír que algunos dicen, gracias a Dios. Su presencia les recuerda a Dios. Él es un verdadero ángel. Pero también, he visto a uno o dos frayas, cascarabias, y reuniones. Creo que son una excepción. Cuando la gente ve venir a estos hermanos, casi se les oye decir, Dios mío, ven en mi auxilio. Para ser mensajeros del evangelio, debemos imitar a nuestro Santo Padre Domingo, Lumen Ecclesia. Como cristianos, y especialmente como domínicos, hermanos, hermanas, laicos, somos la luz del mundo. Pero como luz, somos más como la luna, que como el sol. Jesús es la única luz verdadera del mundo. Nosotros simplemente reflejamos su luz. Esto, esto es lo que los padres de la iglesia llaman, ministerio luna. No es ministerio lunático. Ministerio luna. Reflejar la luz de Cristo, como la luna refleja la luz del sol. Y sabemos que el brillo de la luz de la luna depende de la posición de la luna en relación con el sol. El brillo de la luz que portamos como dominicos depende en gran medida de nuestra relación con Cristo. Algunos de nosotros brillamos como la luna en relación con la luz del sol. El brillo, enamorado de Dios y que está en paz consigo mismo y con los demás, resplandece y brilla de manera inminente. Se los puede ubicar fácilmente incluso cuando están en un rincón oscuro de la habitación. Porque brillan, resplandece incluso en la oscuridad. They glow in the dark. Sin embargo, algunos de nosotros estamos en una fase lunar menguante. Cuando ves a un domínico que está subido en la oscuridad. Que está malhumorado y enfatado, cuya mera presencia derruba la energía. Ese hermano o hermana podría estar sufriendo un eclipse lunar. Necesita nuestra atención para verla urgente porque la luz que viene de Cristo está totalmente bloqueada por algo que se interpone entre Él y Cristo. Somos la luz del mundo. Nos lo asegura Jesús. ¿Pero qué clase de luz somos? ¿Luna aliena? ¿Luna venguante? ¿O un eclipse lunar? Predicar a Cristo de palabra y de obra es un ministerio lunar. Domingo es luz de la iglesia. Domingo es luz de la iglesia. Domingo no se guardó la guispa de la inspiración divina, sino que fundó una orden de predicadores. Un orden de hombres y mujeres dedicados al estudio de la verdad, a la predicación de la gracia en la construcción de comunidades, especialmente de la iglesia. Una de las preguntas que me intrigaba desde que era novicio era, ¿cómo es que no se ha recogido ningún sermo o homilía del fundador de la orden de predicadores? Es un gran secreto. No fue por falta de material de escritura, porque aún hoy podemos leer las bellas homilías de San Agustín que vivió siglos antes. Sin embargo, todo lo que tenemos son tres cartas breves escritas por Domingo. Una, fe dirigida a las monjas. Dos más, son relativas a conversiones de heredía. Domingo. Creo que ha de haber una buena razón para que no se haya recogido ninguna homilía de Domingo. Os invito a usar vuestra imaginación y a suponer que tal ausencia tiene por objeto resaltar al misterio de que, para Domingo, su sermón perdurado, su sermón perdurado, es la orden que él fundó. No llamó a los primeros conventos casas para predicadores, sino la santa predicación misma. Todos somos la homilía de Santo Domingo en nuestro mundo de hoy. Somos parte del texto en constante expansión de su sermón. La palabra texto proviene del latín texere, que significa diger. El texto del sermón de Domingo es un entretejido de la vida y el testimonio de aquellos que están cautivados por su espíritu, por su pasión por la verdad y su compasión por la humanidad. Y si podemos imaginar que somos parte de la predicación de Domingo, os invito a considerar donde estáis en el texto de la homilía de Santo Domingo. Estás justo en medio del texto en grandes letras negras. Eres una aburrida e insignificante nota al pie de página al final del código. O eres una nota al pie de página que nadie lee, pero que realmente se debería leer, porque si se leyese, se descubriría algo interesante que proporciona un nuevo modo de comprender el texto que ofrece nuevas direcciones esclarecedoras. O eres una nota al margen que reflexiona o critica el texto. Tal vez estés al margen apenas jolgando de la página, pero esa existencia marginal marca los límites del texto y produce el mundo en el que el texto tiene su existencia. ¿Y qué dice este texto? ¿Qué tienes que decir tú el texto por ti mismo? Somos somos la única pero duradera predicación de Santo Domingo en nuestro mundo de hoy. La elocuencia o carencia de esto en la predicación de Santo Domingo en México en América Latina depende sobre todo de nosotros. Somos apasionados por la verdad. Hay pasión en la manera en que estudiamos y enseñamos para que también la tengan nuestros formandos que puedan enfrentar al mundo con la misma pasión. Queridos hermanos y hermanas, una buena forma para iniciar el nuevo siglo de nuestra orden es tener presente en nuestra mente y corazón que somos el medio a través del cual se sigue expandiendo el texto de la predicación. Gracias. Adiós. Bye. 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 Dove tiempo que宮. Gracias.